En la región 236 en Cancún, Quintana Roo, existe un grupo llamado Mulder Chris Boxing, quienes durante 4 años se han encargado de alejar a personas de los visos tales como alcoholismo, drogadicción y depresión, por una cuota mínima de recuperación en el cual utilizan distintas actividades deportivas tales como boxeo, kickboxing o karate. Cristian Andrade González, el profe, y Carolina Pérez Hernández Lagüera explicaron la razón por la que comenzaron este proyecto. Ahora sí que fue de la mano que mucha gente dentro del entrenamiento pues se agarraba y me decía, profe, ¿te puedo practicar algo? ¿Qué pasó? Mira, es que en mi casa me pasa esto, me pasa el otro. Por nombre, ahora sí que yo soy como que el gimnasio ambulante y pues ahora sí que Mulder Chris Boxing ha llegado ahora sí que a lugares donde yo ni sabía que existían ciudades y países. El profe explicó que por el momento reciben tanto niñas como niños mayores de 8 años, ya que afirmó que el propósito de este gimnasio en el aire libre es poder tratar con personas sobre algún problema emocional. ¿Qué tipo de personas vienen normalmente conmigo? Pues si tengo que hablar así crudamente de personas que traen adicciones, personas que traen depresión, personas que sienten que su vida no tiene sentido. Aquí sin decir nombres, acá atrás tengo gente que está dejando lo que es la marihuana, algunos están dejando el alcoholismo. Pero mencionaron que este proyecto ha traspasado fronteras, ya que varios artistas, deportistas y locutores de doblaje han estado interesados en el proyecto, en donde les han mandado mensajes de aliento por todos sus seguidores a través de videos felicitándolos por el gran esfuerzo que hacen de sacar adelante a las personas de los vicios. El señor Pepe Virchis nos mandó también un saludo como John de Andrómeda, de Caballeros de Zodiaco. Humberto Vélez, que es la voz de Homero Simpson, también se unió al proyecto mandando unos saludos. En cuestión, digamos, enfocado a lo que el profe hace, Botseo, el Traviso Arce nos mandó saludos, Juan Manuel Márquez nos mandó saludos y Marco Barrera también nos mandó saludos. Para aquellas quienes estén interesadas pueden acudir al parque que se encuentra en la Región 236 en Cancún, Quintana Roo, a partir de las 4 de la tarde de lunes a sábado, en donde pueden tomar una clase muestra o pueden pedir más información a través de las redes sociales de Mordercris Boxing. Para tu DN, Adrián Cisneros. Para tu DN, Adrián Cisneros. ¡Oh, yeah!